RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos a Tapuno, vamos a dialogar esta hora con Alberto Quintanilla, es congresista de la República, actual columnista en el diario Correo. Qué gusto saludarlo, Alberto, un gusto como siempre. Muy buenos días a todos los televidentes de RCR, aquí a sus órdenes. ¿Cómo está mirando el panorama político actual? Desde la perspectiva, siempre desde la provincia se tiene una mirada un poco más amplia a lo que nos da la capital de la República. ¿Qué factores cree usted que están gravitando en estos momentos en la fragilidad e incertidumbre que muestra permanentemente el gobierno? Bueno, yo empezaría por decir que lo que está ocurriendo en el Perú con la elección de Pedro Castillo es que hay una insurgencia popular de los sectores de abajo. Ya en la década de 70 hubo una insurgencia cuando llegaron masivamente a Lima, después en la década de los 90 en todo el comercio informal, básicamente. En una presencia mayor de los sectores de provincia, tanto en lo social como en lo económico. Pero ahora hay una insurgencia política y creo que eso refleja. Quien han elegido a Pedro Castillo como presidente de la República son mayoritariamente los de abajo. La izquierda ha respaldado, pero no es un triunfo de la izquierda que ha llevado a Pedro Castillo y va llevado a la presidencia. Es al revés. Y creo yo que el problema central que hay en el Perú es que hay una debilidad de los partidos políticos. Una democracia para ser fuerte tiene que basarse en partidos fuertes y democráticos. Y eso es lo que no tenemos. Ni en la derecha ni en la izquierda. Lo problema que tiene el presidente Pedro Castillo y el gobierno actual con la premier Mirta Vázquez es que hay una serie de desencuentros porque a veces se está tratando. Y además porque los sectores conservadores del país, lo que nosotros llamamos de derecha, están buscando que este gobierno no tenga el menor éxito. Lo cual, en mi opinión, es antidemocrático. Yo pediría que debemos darle al presidente Pedro Castillo la oportunidad de gobernar para probar realmente que si lo que plantea es viable o no para el país, es necesario o no para el país. Pero no hay que buscar, digamos, impedir que gobierne. Hay muchos sectores de este gobierno. Sí, hay que decir, don Alberto, que esa situación de inseguridad se genera en ambos lados, ¿no? Sectores de la izquierda y también sectores de la derecha, ¿no? ¿Cómo mira usted este tema? Yo sí creo que la debilidad de la democracia es que los partidos de derecha y de izquierda son sumamente personalistas, son membretes en la práctica que los maneja quien los ha promovido. Deberíamos avanzar a que las organizaciones políticas sean democráticas, tengan eventos colectivos, tengan congresos y en los congresos tomen las decisiones, elijan a sus representantes y a su vez estos partidos y organizaciones políticas acompañen y controlen a quienes eligen. Lo que no ocurre en la comunidad, ni en la derecha ni en la izquierda, por un diseño. Bueno, no se olvide, recordemos que en 1993 con el gobierno de Alberto Fujimori se buscó destruir los sindicatos, los colegios profesionales y sobre todo los partidos políticos. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Hay que rescatar lo colectivo y que los partidos políticos sean democráticos, no como tenemos ahora débiles y no democráticos. Ahora, ¿siente usted que hay una falta de liderazgo del presidente de la República? Pues ese es un punto clave también, ¿no? Cierto, o sea, el presidente tiene un conjunto de debilidades, no tiene una estructura orgánica como tal, ¿no? Pero la figura presidencial siempre aflora en los momentos de crisis y muchas veces estamos viendo que el presidente no está en el momento o no responde en el momento que debería hacerlo, ¿no? Yo creo que el presidente Pedro Castillo sí tiene esa debilidad que no ha asumido un liderazgo abierto ante la sociedad. Mire, lo político no es otra cosa que quienes lideran los cambios y las medidas que se implementan en el nivel político en un país. Y creo yo que el presidente Pedro Castillo se ha retrasado, le falta. Espero que esto lo vaya supliendo en el corto plazo, haciendo asesorar por colectividades, no por individualidades. Y poner por delante esto programático y no lo que uno u otra persona individualmente le pueda solicitar o pedir. Bueno, usted en su reciente columna en el diario Correo cita lo siguiente, ¿no? Lo voy a leer un poco para ingresar justamente al terreno del análisis, ¿no? Usted ha dicho que el presidente Pedro Castillo, la bancada de Perú Libre y Vladimir Cerrón de Perú Libre, entre otros, en los 100 primeros días de gobierno han cometido varios errores políticos, ¿no? Uno de ellos dice, empezando por no haber logrado ser parte de la mesa directiva del Congreso, no haber logrado la presidencia de alguna de las principales comisiones del Congreso, ¿no? Luego, la pretensión de influir en el ascenso oficial en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero este es un tema que, en realidad, se perfilaba, ¿no? ¿Y por qué no se ha tomado la atención del caso en su momento? ¿La inexperiencia o es las pugnas propias que hay en el interior del gobierno? Mire, es una mezcla de varios factores, inexperiencia, pugna. Pero el tema central fue de que no haber reconocido en un inicio de que no se tenía el control del Congreso. Era la primera minoría del Congreso con sus 37 congresistas elegidos en Perú Libre, pero no tenían el control y por consiente había que llegar a acuerdos. Y además ha sido público que los sectores de Centro, Acción Popular y APP, planteaban una mesa con Perú Libre en forma conjunta, pero el haberse empecinado en que tenía que ser la presidencia de Perú Libre, llevó a que ese centro corriera a aliarse con los sectores conservadores. Es un primer error y de ahí mismo se empalmó con la distribución de la presidencia de las comisiones. Las comisiones debieron tener el mecanismo que siempre se tenía, rotativo en función del número de congresistas que se tenía, pero no, se buscó obviarlo e imponerlo. Y la respuesta fue no volver al mecanismo democrático que se había destilado, sino también se respondió con imposición, segunda derrota. Y creo yo que en esto de las Fuerzas Armadas es un caso aún no totalmente clarecido, pero creo que si nosotros respetamos la Constitución y respetamos una república, igual a la redundancia, de régimen republicano, tenemos que hacer que las Fuerzas Armadas sean lo más neutrales posibles y que el Poder Civil tiene que respetar su institucionalidad y no la meritocracia. Ahora, para nadie es una sorpresa que en estos momentos hay pugnas internas al interior del gobierno. La situación de Mirta Vázquez en la presidencia del Consejo de Ministros está jalonada por constantes enfrentamientos con sus propios ministros. Hemos visto cartas que le cursa al ministro de Transportes y Comunicación, al ministro de Energía y Minas, de la misma manera, abiertamente su posición contra Walter Ayala. Pero no tercia el presidente, cuando el presidente tiene que zanjar estos temas. O sea, la crisis no solamente se origina por lo que usted señala, la carencia de partidos políticos sólidos, que desde abajo viene el impulso de las necesidades de las demandas. También el Estado, el Ejecutivo como tal, no cumple su tarea, ¿no? Bueno, el presidente de la República tiene que ser el líder para liderar estos procesos de cambio. Y le falta. Yo apoyo al gobierno de Otero Castillo. Me parece que es un hecho que probablemente sucede en el país. Se inició un gran cambio. Pero creo yo que el presidente Castillo tiene que dejarse apoyar. Y creo yo que no tiene que cometer estos errores. No solo es el error de haber intentado, supuestamente, influenciar en los ascensos de los militares. Entonces, si no es la indefinición, no podemos tener una semana en esta situación. No podemos tener, ante un pedido de la premier, Milta Vázquez, de que el señor ministro de Defensa, allá la salga, el presidente Morigal. No creo, digamos, que tiene que asumir el presidente. Tiene que, como dicen, tomar decisiones y hacer decisiones en forma oportuna. Ahora, usted es un político con mucha experiencia, además tiene experiencia parlamentaria. ¿Por qué jugar al filo de la cornisa en el caso de Walter Ayala? Walter Ayala es una persona que en el propio Congreso ya tiene animaversión. Todo parece indicar que primero va a la interpelación y probablemente luego venga la censura. ¿Por qué jugar hasta el pitazo final en el caso de Walter Ayala? Me parece un error y un desgastro, ¿no? Si Walter Ayala hubiese sido retirado, por decir, hace tres días, no tendríamos esta interpelación, no tendríamos la posibilidad cierta y real de una censura y que realmente lo hubiésemos cambiado oportunamente. Hubiese dado la imagen incluso que era una renovación natural y una evaluación permanente de los militares, como lo ha repetido varias veces el presidente. Jugar al filo de la navaja es bastante riesgoso. Ahora, yo sí creo que lo que pasa en el país, hay una confrontación de sectores conservadores, sectores, digamos, que quieren cambio, pero las colectividades y los grupos de ambos lados están sumamente debilitados y estamos postergando el desenlace. Ojalá que el desenlace sea favorable al cambio y no sea favorable a quienes buscan una salida más dura y represiva en el país. ¿Cómo está observando usted el papel de Vladimir Serrón? Vladimir Serrón es una persona que permanentemente lanza mensajes y de una u otra manera genera ese nivel de estabilización, uno, dentro de la bancada y dentro del gobierno. Hoy le manda un mensaje muy temprano a través de su cuenta Twitter al presidente y le dice, ahora comprenderá el presidente Pedro Castillo por qué quisimos salvarlo el gabinete caviar, porque son una plaga si les da chance. Apunte sin temor a un tercer gabinete consensuado entre el Ejecutivo, el partido y la bancada. No hay elementos más legítimos, aún está a tiempo, dice Serrón. ¿Qué le parece el accionar de Serrón? Se agazapa un día, sale dos días consecutivos, pero genera desestabilización. Ayer Bermejo ha dicho, si la presidenta del Consejo de Ministros no está a gusto, que dé un paso al costado. Mire, yo creo que el inicio es que hay que reconocer que el señor Bariquín Sarrón tuvo el mérito de tener un partido inscrito y que le permitió al actual presidente Pedro Castillo ser candidato por esta situación. En segundo lugar, creo que se ha debido dialogar con él. Creo que los sectores, algunos sectores de mi tierra, no hemos dialogado lo suficiente con él y lo hemos condenado por algunas declaraciones, por algunas solicitaciones o apreciaciones. Y en tercer lugar, creo yo que lo de Emil Serrón sobrevalora el papel de partido. En este último vídeo que usted ha leído, le he dado una atribución a un partido que en otras circunstancias podría tenerla, pero hay que reconocer que los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, son organizaciones bastante débiles, debilitadas, y que no funciona necesariamente la democracia, la tolerancia y una relación frugida con las bases. Entonces, se tienen limitaciones. Creo yo que la de Emil Serrón, hay que reconocerle los aportes, hay que dialogar con él y decirle que busquemos salidas consensuales. Él está buscando, creo yo, agudizar las tensiones y precipitar una estructura del empate político que hay en el país en momentos en que el gobierno de Pedro Castillo no tiene una correlación favorable ni en el Congreso ni en la sociedad. Y eso hay que ganarlo con una buena gestión y con un buen ejemplo. Ahora, en el escenario que se presenta, don Alberto, ¿cuál es el espacio que tiene el Ejecutivo para poder consensuar con el Legislativo? ¿Hay una agenda que se puede manejar y darle esa tranquilidad que se requiere en el país y evitar esos constantes enfrentamientos, esa situación de incertidumbre que afecta en lo social, en lo económico, en lo político? Bueno, yo creo que la Presidencia de la República tiene una oportunidad de convocar a los presidentes a conversar. Yo no vería mal que el presidente de la República convoque a la señora Presidente del Congreso María Carmen Alba y decirle, bueno, nosotros queremos esta agenda que propone usted y que tenemos acuerdo con otras cuestiones. Entonces, pero digamos, el no dialogar ya es un problema. Y el no dialogar y ser tolerante y reconocer la diferencia de cuestiones es un segundo problema. Y el más grave, en mi opinión, es creer que cada uno, o el Congreso o el Ejecutivo, tiene la suficiente fuerza como para destruir al otro. No se está buscando consensuar, sino se está buscando agudizar las contradicciones y la destrucción del adversario. Creo que en este momento el país requiere que nuestros políticos, los políticos, dialoguemos, tengamos acuerdos en bien del país y no agudicemos la contradicción. Ahora, usted comenzaba la conversación y lo he tomado mucho en consideración y le he dejado como preguntas finales el hecho que decía que no se está entendiendo en realidad lo que está pasando en el país, donde desde abajo es la protesta de la gente. Y puso como ejemplo lo que ocurrió en la década del 60, en la década del 90. El próximo año tenemos elecciones para gobiernos subnacionales, regiones, municipalidades provinciales, municipalidades distritales. ¿Esto puede ser un indicativo, así como las cosas se están presentando en el país, de que podemos entrar a una situación más que compleja? Mire, yo tengo la experiencia de Puno. O sea, en Puno los sectores del campesinado llegaron primero a elegir alcaldes distritales, luego provinciales, luego de la capital en la región Puno, luego congresistas, recordemos a Ticón, a Paulina Arpaz y a Claudia Cuare, que han llegado con este respaldo. Y ahora, a nivel nacional, se llega a la presidencia con Pedro Castillo. Hay una insurgencia. Y que tenemos que entenderla. Esa insurgencia es porque los sectores que han gobernado durante la mayoría de los 200 años que tiene nuestra república, han actuado ignorándolos a ellos o en contra de ellos. Yo creo que si el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno que tenga cierto éxito, que sea bueno, no digamos un gobierno absolutamente excelente que todos desearíamos que así lo sea por el bien del país, pero que sea aceptablemente bueno, ya va a ser de que en las elecciones haya mayor presencia de los que abajo. Y esto es positivo, no tenemos que asustarnos. Creo que los sectores conservadores y de derecha deben entender de que ellos son parte del país, pero no son el todo. Que el país está al servicio de todos y de las grandes mayorías y no de unos cuantos o de las pequeñas minorías. Tenemos que cambiarlo. ¿Por qué hace años se podía conversar dirigente de derecha y de izquierda y ahora es casi un estigma? Bueno, ahora porque hemos construido un modelo desde 1993 que lo colectivo está destruido. Veamos los partidos políticos, cualquiera, no son los partidos colectivos de antes. El APRA 1 podía encontrar 5, 6, 10 dirigentes que dialogaban entre ellos. En el PPC, con Luis de Roda Reyes, lo mismo, en Acción Popular, lo mismo. Pero ya, digamos, la lógica individualista empezó con el fuciforismo, que no se podía hablar nada más que con Alberto Fucifori y ahora no se conoce un dirigente que le pueda disputar ni de lejos la alternativa de la señora Keiko Fumori. Lo que necesitamos son colectividades políticas y eso es lo que no tenemos. Eso está retrasando los cambios que el país necesita. Hay cambios, mire, como la reforma tributaria, que hasta el Fondo Monetario Internacional que los de la izquierda hemos criticado tradicionalmente, acepta que se haga para elevar la presión tributaria de un 14 a alcanzar por lo menos el promedio latinoamericano de 22%. Ciertamente estamos no digamos cercano a lo que recauda ITI, que es el 4%, pero estamos bien abajo, ¿no? Después de nosotros viene ITI. Muy bien, don Alberto Quintanilla, como siempre ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza de estas reflexiones en voz alta, ¿no? Y sobre todo echándole una mirada desde el interior del país, ¿no? Que es un poco la característica que aplicamos a diario a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo a la distancia. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.